¡Suscríbete! Suelta el que se siente orgulloso de ser lo minero. Ahora, háganse de cuenta que usted es su mujer. Fíjense cómo es que dice la vaina. Yo quiero que la señorita me digan nada El problema es que yo no creo que sea verdad. ¡Ey! Tan lento para no le depa. ¡Suéltame la vaina, manito! Essen el ma' mi guapo Si yo mamá perdero, ya desacatálo Míjalo ya caldálo, guapa a mi mamá perdero Y a su coro bajado, volvemos mañana temprano Mami mamá perdero, ya desacatálo Míjalo ya caldálo, guapa a mi mamá perdero Y a su coro bajado, volvemos mañana temprano Ya de ella me desalle, de latito bajo pa' la playa El de de eso, la más degüallito Entra no se caquilla, ellas solas se ven de batilla Dígame Dime 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 ¡Suscríbete al canal!